Tiro libre por parte de Progreso, el Andrés, se hace Sandrius, a Morano tocando para que aparezca el toco, Maldonado, Maldonado con otro, perotazo arriba, peinaron para el gato, el gato, el gato, el gato, todo gol, 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 de Progreso apareció el gato, Gastón Colván dentro del área, para tocar fuerte la pelota y clavarla contra el ángulo izquierdo del arquero Cedosa, notable definición de Gastón Colván, que vuelve, que vuelve y que vuelve siempre, siempre estar junto a Progreso, para notar goles importantes en el campeonato, para transformarse en el hombre que Progreso necesita, para lograr el ascenso y el gato, el gato siempre está en el área, siempre con sus mañas de goleador, para colgarse de la ilusión y para que Progreso vuelva a decir algo, que hace un tiempito lo decía, festeje, Progreso festeje, el gato Colván con sus mañas trepando al árbol del gol, para matarla a guardar y ganar trocero. ¡Qué golazo! Y dale medio metro, dale medio centímetro adentro del área, que termina culminando de esta manera, bueno, todo nace de una pelota desde la mitad de la cancha, donde Franco López, petizo, termina ganando las alturas, peinando esa pelota para que de pecho el gato Gastón Colván se meta en el área, logre bajar esa pelota y de volea de pierna derecha, sin dejarla picarla, ponga contra el palo más lejano de Giosa, fulminando al guardameta, mandando la pelota al fondo de la red y haciendo que en este segundo tiempo Progreso le gana 1-0 a Miramar Misiones. Sport 8.90 más, mucho más. Acá pelea esta pelota Miramar, tocaron para Cruz, que tiene el empate, Lucero, rebote, Zoria, ¡Gol! 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 De Miramar Misiones, la buen Zorio, tomó el disparo de Cristian Cruz, tras el rebote del arquero Álvarez y de esta manera rápidamente encebrita por el empate, un partido que está en rojo vivo como en la parte alta del campeonato, un partido que está en rojo vivo de la mano de Nahuel Zorio, que encuentra la igualdad aquí en la braja en Paladino en los 15 minutos. No podía festejar Progreso porque ya Miramar Misiones lo volvió a empatar como en la primera rueda. La cosa está igualada, 1-1, Zoria, ¡Gol! Y todo nace de un lateral sobre el sector derecho, lateral que va a buscar Nahuel Zorio y que termina descargando de buena manera para que en el punto penal aparezca Cristian Cruz, que se llena el botín derecho, que remata hacia el arco donde Lucero Álvarez tapa de buena manera, pero en el rebote nadie siguió a Nahuel Zorio, que de guapo de frente al arco conecta de pierna derecha, manda la pelota al fondo de la red y ahora hace que Miramar Misiones empate 1-1 con Progreso. Sport 890 Más, ¡Mucho Más!